Muy buenos días, lunes 14 de noviembre del 2022. La población está al grito con la inseguridad que está viviendo el dominicano. Ya no es necesario salir a la calle para usted ponerse al alcance de la delincuencia. Se reporta que en zonas residenciales de sectores económicamente poderosos, que se supone es lo que tienen mayor seguridad, porque se pueden pagar guardianes, porque tienen seguridad privada y porque la policía protege mucho estos lugares y más si están en el polígono del dinero de Santo Domingo. Se reporta que tanto en Naco como Piantini, desaprensivos han escalado hasta sexto y octavo pisos, han burlado la seguridad, han burlado los sistemas de circuitos cerrados, han burlado a la Policía Nacional y han penetrado y han amordazado y han sometido, vejado y obligado a que le busquen todo lo que sea de valor. Prendas, títulos, dinero en efectivo, caja fuerte, armas de fuego. Y se reporta que una familia, porque esto ha sucedido en Naco, Piantini, se rayé diferentes lugares y hay una familia en Naco que reporta que dos personas que amordazaron, que amarraron a una pareja de esposos, aunque llevaban su rostro cubierto, tenían acento de extranjeros haitianos. Yo le hago una breve reseña de que la Embajada de Panamá en lo Cacicazgo ha abierto visados y facilidades migratorias para los ciudadanos haitianos. Y esto han convertido a Cacicazgo, Bellavista y zonas aledañas del Mirador Sur en un infierno. Hacen sus necesidades en la calle, atracan, roban e inclusive están, descubrieron el Mirador Sur y están metiéndose en las cuevas del Mirador Sur buscando vivir, pernotar ahí. Ya ustedes pueden imaginarse lo que sería eso. Las autoridades tienen que prestar atención. El dominicano no está seguro ni en su casa. Vemos como recientemente ya comienzan otra vez la manada de motoristas y se te tiran tres, cuatro y cinco motores con dos delincuentes a bordo a atracarte en manada. Y uno dice, ¿quién podría defendernos? Y eso es sencillo. Pero los primeros que no le importa el dominicano es al legislador. El legislador dominicano es tan delincuente como estos vándalos. Porque si al legislador le dolieran sus votantes, sus municipios, sus ciudades, sus provincias, esto se resuelve de una manera sencilla. legislar para imponer penas gravísimas a los que están atracando ahora mismo a punta de pistola. Por ejemplo, legislar rápido y usted incrementa las penas a lo máximo y se resuelve el problema. Yo recuerdo en Puerto Rico estaban quitando en una ocasión hace unos años vehículos a punta de pistola y legislaron e impusieron el que quita a punta de pistola un vehículo 99 años y después veremos cuántos años más le echamos por el delito. Se terminó. A partir de la aprobación se terminó el quitar carro a punta de pistola. Ahora, Puerto Rico se está desangrando. Pero los dominicanos, los dominicanos, no nos sentimos seguros ni en el trabajo, ni en el vehículo, ni en la casa, ni en grupos, ni en calles habitadas, pobladas. No nos sentimos seguros del tigeraje, de los atracadores, de los ladrones, ni de los policías. El gobierno va a tener que hilar fino porque trajeron ahí un español que la verdad, que el simple aspecto de este individuo da vergüenza ajena. Usted sentar este individuo delante de autoridades en representación del Estado Dominicano, del Ministerio de Interior y Policía y de la Policía Nacional, y da vergüenza porque este señor, aparte de que es un inepto, aparte de que no sabe nada de seguridad, es un tipo desaliñado, mal educado, un aspecto horrible, amende que se dice que lo que vive es bebiendo romo con cierta gente, de los jefes de la policía y cuereando. Los dominicanos necesitamos que el gobierno le preste atención. Esto es un tema delicado. Vimos recientemente como un desaprensivo entra a una tienda, de repente saca una pistola y encañona a una joven, y la joven titubea para entregarle el celular, él se lo arrebata y ahí mismo le da un disparo. ¿Cuál es la necesidad de si ya te hiciste con el celular de tu víctima darle un disparo? Hay que poner mano dura. Como no tenemos una policía operativa, como la Policía Nacional no sirve, como los que dirigen la Policía Nacional no sirven, el gobierno tendrá que hacer magia. O pedirle a sus legisladores que modifiquen o que produzcan un proyecto, anteproyecto de ley que imponga penas gravísimas, por ejemplo, al que te asalta pistola en mano, al que te asalta con una alba blanca, al que es reincidente, a los que te meten en un vehículo público o privado y te trasladan de un lugar a otro, cuando te abandonen no es un simple robo o un simple atraco, ahí hay un secuestro, porque te movilizaron en contra de tu voluntad. Tenemos que ponernos en órbita, señor presidente, porque los dominicanos se están desesperando, porque a la verdad que ya uno siente impotencia como se están desarrollando los eventos de delincuencia las 24 horas. Y nosotros no creemos que impedir, restringir los lugares donde los dominicanos toman bebidas alcohólicas sea la medida pertinente, porque estamos viendo mucho atraco, estamos viendo mucha criminalidad a plena luz del día. Restringir el horario de expendio de bebida y de esos lugares permanecer abierto después de las 12 de la noche, lo que incrementa es el robo, el atraco de los policías que supervisan esto, porque ahí se hacen millonarios, porque cierran los negocios que no le pagan peaje a ellos. Por eso es que la policía dice que baja la criminalidad cuando restringen el horario de bebidas o de lugares donde se expenden bebidas alcohólicas. Señor presidente, tome medidas. Los dominicanos no aguantan más. Los dominicanos que están arañando para susistir tienen miedo de salir a las calles, pero también si se quedan en su casa, eso no le garantiza la seguridad. Gracias. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de Corrupción al desnudo, esta plataforma es quien te informa y quien te defiende, esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!